¡Buenas noches, gente! Sin querer su fama comenzó a crecer Hijo de un cristiano del alto poder Tantas energías en simpatizar A una muchedumbre que después Lo vas a robar Lo vas a robar Tú tienes que enredar O cobernar Y no odiar De más O de los demás Mal nacido Hoy tu mano dura quiere ejercer Convencer al pueblo para llegar al poder Siempre con mis cosas tratas de agradar Que son puras mentiras que No tienen final No tienen final Tu interés Ganar Gobernar Ignorar Que no has De los demás Todo Namco Que no HAVE De los demás Unión Unión Que no hay Yo Queda Tu interés, cambiar, gobernar Ignorar, penas, de los temores He nacido, hombre Ignorar, penas, de los temores